Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Adueñarme de tu corazón Toda la vida Quedaría por volverte a ver Tan solo por acariciar tu piel Adueñarme de tu soledad Si fueres mía Esperaré pacientemente A escondidas hay amor Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Ahí espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Ahí espera poderla arrancar Baila cariño Uh... Te espere pacientemente a escondidas Ay amor, y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no, no, no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Ay espera poderla arrancar La, 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 la La, 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 la Espera poderla arrancar Vaya mujer, te estaré esperando por Dios Vaya por Dios Yo te amo corazón Yo te amo de verdad Música Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú, que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama El drama, el drama singular Que existe entre los dos Tratando de simular Solo una amistad Mientras que en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Y que obliga a callar Yo, yo te amo Yo, yo te amo Tus labios de rubí De rojo carnesir Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo, yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Ay, sin poder conversar Tratando de decir Tal vez, tal vez sea mejor Marche Yo de aquí para Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al tiempo me gritar Yo, yo te amo Yo, yo te amo Ay, amor Y yo te amo Sobre todas las cosas Del mundo Por Dios Tus labios de rubí De rojo carnesir Parecen murmurar Ni cosas sin hablar Y yo, yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Ay, sin poder conversar Tratando, tratando de decir Tal vez, tal vez será mejor Me marche Yo de aquí para Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin tendré gritar Yo, yo te amo Yo, yo te amo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.